El Padre Carlos Escandón, pertenece a la Compañía de Jesús, tiene 18 años en la Ciudad de Puebla, aquí en la Universidad Iberoamericana. Ha prestado valiosos servicios a la Compañía de Puebla, experto en espiritualidad, discernimiento, pues es sin duda una de las personas que más nos pueden ayudar en esta ocasión. El maestro Carlos Viento también es experto en antropología, en ideología en Roma y como asesor de empresas tiene una gran experiencia nacional e internacional para la actualización de procesos organizativos y de innovación. Entonces, pues muchísimas gracias y están en su casa. Con muchos años de presencia en Puebla, en fin, es pues una figura, un personaje en nuestra iglesia en Puebla. Y yo le agradezco de corazón, Padre, que haya aceptado la invitación. Y Carlos Viento, como también lo ha presentado el Padre Javier Prado, un experto en programación, en evaluación, él nos ayudó mucho para nuestro plan diocesano de pastoral. Por eso, también te agradecemos, Carlos, el que hayas aceptado la invitación para este momento iluminativo de nuestra Asamblea. Gracias y le damos la palabra al Padre Escandón. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Donde se reúnen dos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Nos ha dicho el Señor que para todos nosotros es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hoy quiero comenzar mi participación dando gracias al amor que es nuestro Dios, porque nos ha reunido aquí en su nombre y por tanto creamos que Cristo, el Señor, está con nosotros. Esa es la fuente de nuestra fe y de nuestra seguridad. También quiero agradecer a nuestro Señor al Sobispo Don Vito y al Padre Javier Prado, vicario de Pastoral, por su bondadosa invitación y su confianza. Finalmente, lo más importante, después de Dios, quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes aquí presentes, porque nos hacen vivir y convivir juntos lo que es la realidad de la Iglesia Diosesana como Pueblo de Dios. Somos el Pueblo de Dios. Y el Pueblo de Dios vive del Espíritu de Jesucristo. Lo importante es compartir ese Espíritu del Señor. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes, al hablar de las esperanzas y temores de nuestro tiempo, que vaya que hay esperanzas pero también muchos temores, nos exhorta para realizar este cometido, dice el Vaticano, este cometido pastoral con el cual estamos unidos, pesa sobre la Iglesia el deber de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Y el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos dice que a fin de que la alegría del Evangelio llene nuestros corazones, ante el gran riesgo del mundo actual que nos llena, dice él, de tristeza individualista y de violencia, es absolutamente necesario tener un encuentro con Jesús y por eso nos invita, invito a cada cristiano, no es problema clerical, invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarse encontrar por él. Solamente así, queridos hermanos, se dará, nos dice, en todo el capítulo primero, la transformación misionera de la Iglesia para ser testigos de Jesucristo resucitado. Teniendo presentes estas palabras del Magisterio, que nos transmiten la enseñanza ya de San Pablo, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de vuestro corazón, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Este va a ser el fin de cualquier discernimiento espiritual, cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo dice Pablo allá en Romanos 12.2. Y sigue Pablo, y lo que pide en mi oración, es que vuestro amor siga creciendo cada vez más, en conocimiento y en todo discernimiento. Mi participación, queridos hermanos, desea ayudar a que hagamos en esta Sexta Asamblea Diocesana de Pastoral un discernimiento espiritual, para que escrutemos a fondo los signos de nuestro tiempo pastoral y parroquial diocesano. Lo interpretemos a la luz del Evangelio y podamos así cumplir con el objetivo general de nuestro plan pastoral de nuestro plan pastoral de la Antidiocesis. Hay un plan que ustedes han trabajado profundamente, pero que no quede en un libro allá. ¿Qué dice ese objetivo general? Promover la formación de todos los agentes de pastoral en función de la misión permanente como alegres discípulos misioneros, como alegres discípulos misioneros testigos de Jesús para que nuestras comunidades en Él tengan vida. Este objetivo es muy importante y para ello todo el planteamiento anterior de lo que es el discernimiento como algo que pesa a la Iglesia contemporánea realmente leer los signos reales de nuestro tiempo e interpretarlos a la luz de Jesucristo. Resuenan, pues, en nuestro objetivo general la alegría del Evangelio de la cual nos habla Francisco y el encuentro personal con Jesucristo para ser alegres discípulos misioneros. Esta alegría que queremos vivir y contagiar solamente se logra si en nuestro encuentro con Jesucristo descubrimos y hacemos como Él la voluntad de Dios en su Padre. Padre común, para que vivamos el deseo del Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Linda estimación, linda alusión de Jesús al fía de María. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí tu santa voluntad. Es aquí pesantísima que en la iniciación narrada por San Lucas vemos una entrega total, un discernimiento quizás por unos segundos o por un minuto o media hora, no sabemos, el tiempo no cuenta, pero que aquel corazón humano se entregó totalmente a la voluntad divina. Y por eso tenemos la encarnación. Eso también, queridos hermanos, debe recordarnos el texto de Hebreos en que Jesucristo, nuestro sumo, único y eterno sacerdote, nos dice, holocaustos y sacrificios, hace tanta fuerza, un rito, holocaustos y sacrificios por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a ser, oh Dios, tu voluntad. Descubramos qué quiere el Señor, cuál es su voluntad en nuestra vida. Ese es el objetivo de estos minutos que distribuiré tratando de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es el discernimiento espiritual y por qué pesa sobre la iglesia la responsabilidad de estudiar los signos de los tiempos? Segundo, ¿cuál es la dinámica de cualquier decisión libre que tomemos cada uno y como comunidades especiales? Tercero, ¿cuál es la condición necesaria para poder hacer ese discernimiento? Y finalmente, ¿cómo aplicar el discernimiento espiritual al cumplimiento de nuestro plan pastoral, parroquial y asusano para que no quede en un simple sueño o en un simple decreto? Eso no funciona. Si no pasa al corazón, entonces será un decreto más, un papel más, pero la vida en nuestras parroquias, la vida en nuestro corazón, seguirá siendo exactamente igual. primer punto, ¿qué es el discernimiento espiritual y por qué urge a la iglesia diosesana, a esta iglesia, a esta comunidad, a este pueblo de Dios que nos hacen sentir al estar con ustedes? ¿Qué es lo que pesa sobre nosotros escrutar a fondo los signos de nuestro tiempo? El discernimiento es ante todo un proceso normal y común para tomar decisiones. Decisiones que sean conscientes y por lo tanto libres en nuestra vida y aceptar con responsabilidad las consecuencias de nuestra decisión. Eso es el discernimiento. Un sano manejo de nuestra libertad. La dinámica de toda decisión es elegir entre dos o más alternativas. Si no tengo más que un camino ya no puedo elegir. Por lo tanto tenemos que poner realmente panoramas de vida, alternativas y ante esa alternativa hay que tomar una decisión. Por eso cada decisión queridos hermanos y esto tendríamos que meditarlo en nuestra mente y sentirlo en nuestro corazón. Toda decisión supone una renuncia. Toda decisión supone una renuncia. ¿En función de qué? de algo valioso para el que decide. Es el motivo por el cual yo tomo la decisión y por eso renuncia a las otras alternativas. Lo valioso es el motivo de nuestra decisión y para esto es necesario absolutamente necesario discernir en función en función de los valores aquello que elijo y aquello que renuncia. Ahora bien tratándose de un discernimiento espiritual cristiano nuestro discernimiento espiritual cristiano que estamos trabajando el criterio cuál es el criterio para cernir la voluntad de Dios cuál es el criterio para discernir lo que elijamos cuál va a ser el criterio para mi toma de decisiones hermanos tiene que ser Cristo su persona y su enseñanza con razón dice Francisco es imposible vivir la alegría del evangelio sin un encuentro personal con Jesucristo es Cristo su persona y su enseñanza el criterio para que como él podamos decir con la Santísima Virgen hágase en cada uno de nosotros y en cada parroquia y en cada decanato y en toda la arquidiócesis hágase nosotros según tu voluntad cuál es tu voluntad hagamos planes pero no acomodemos a Dios a nuestros planes veamos cuál es la voluntad de Dios y veamos cómo nos sumamos a la voluntad de Dios con gran decisión de nuestro corazón así cumpliremos el deseo de Jesús el día de su ascensión todos y cada uno de ustedes y hacer discípulos en todo el mundo enseñándoles lo que yo os he enseñado y ya sabemos lo que nos enseñó el Señor Jesús que nos queramos que nos amemos los unos a los otros como él nos ha amado deseo de Cristo que la conclusión del sélamen aparecida exhorta para toda la iglesia latinoamericana por lo cual nuestra arquidiócesis está en misión permanente y nos propone este plan pastoral que estamos considerando que van estamos evaluando y que le queremos dar seguimiento ¿cómo debemos interpretar la vida parroquial desde este criterio? y víjense bien que digo no cómo debe interpretar el Señor párroco el pueblo de Dios somos todos por tanto ¿cómo debemos interpretar a la luz de Jesucristo? y cómo aplicar este discernimiento espiritual en nuestros consejos parroquiales cómo aplicarlo en nuestras reuniones de decanatos es Cristo el que está viviendo es el Espíritu del Señor es aquello que dice Pablo tengan en todos los mismos sentimientos y el mismo corazón de Cristo esto es el planteamiento fundamental de lo contrario no podremos contagiar la alegría del Evangelio este criterio del discernimiento espiritual Cristo el Señor Cristo verdadero Hijo de Dios y verdadero hermano carne de nuestra carne es por otro lado el querigma de toda evangelización cristiana auténtica y este es el objetivo de nuestro plan pastoral del archidiócesis paso brevemente al segundo punto la dinámica de la libre elección de alguna manera le he tocado pero quiero resaltar algunos puntos sobre la dinámica interna de toda decisión que supone renuncias hay que evitar dos riesgos y voy a insinuar un tercero pero dos riesgos que nos puede pasar a todos y a cada parroquia el primer riesgo la primera actitud que niega nuestra libertad interna es queridos hermanos la impulsividad inconsciente la impulsividad inconsciente de que de nuestra agresividad o de nuestra sexualidad ambos impulsos primarios nos ha regalado el amor que es Dios para la subsistencia de nuestra vida pero que si los manejamos sin discernimiento entonces podemos llevar una vida regida por una actitud irresponsable de elegir solamente lo que me agrada y rechazar lo que me cuesta trabajo lo que me cuesta esfuerzo lo que me molesta y no hacemos conciencia del bien y del mal que se puede seguir de una opción impulsiva tanto en mí como en mis hermanos miembros de la comunidad y entonces ya no viví el mandamiento del Señor el mandamiento del amor la voluntad del Padre está hecha a un lado y el criterio Cristo está tirado a la basura realmente no somos libres sino somos movidos por impulsos ciegos e inconscientes la segunda postura que niega o disminuye nuestra libre decisión es el miedo algún autor que leí al principio me sorprendió pero después meditando tenía razón dice el contrario del amor no es el odio el contrario del amor es el miedo con tanta razón Jesús dijo tantos veces no teman soy yo este miedo proveniente de qué de acontecimientos futuros del medio ambiente de ese mundo que no soy yo ese mundo futuro o ese mundo cuasi presente puede ser familiar puede ser comunitario puede ser social puede ser cultural religioso como sería la vida de la parroquia tenemos pues que revisar los signos de los tiempos en mi familia en mi comunidad en mi sociedad en mi parroquia y en mi vida religiosa este futuro este futuro imaginado no está en nuestras manos nadie tiene no sólo la bola de cristal nadie tiene el manejo del futuro sólo Dios sólo Él tiene en su voluntad amorosa y providente un futuro para cada uno de nosotros el miedo sin embargo hermanos paraliza la libertad cuando llega a ser el pánico paraliza hasta el cuerpo el miedo paraliza la libertad nos lleva a no actuar fíjense bien el miedo nos lleva a no actuar pero no actuar también es ya una decisión y esto es lo que a veces nos olvidamos es que yo no hago nada en este momento estás decidiendo no hacer nada aunque no es libre sino impuesta por ese mundo externo muchas veces imaginario e irreal y por eso Erick Fromm llama a esta conducta una ética heterónoma es decir una ética externa no libre impuesta por el miedo este es el segundo riesgo nuestro mundo actual de tanta inseguridad objetiva nos hace vivir aún con más fuerza el miedo y entonces nos lleva a no actuar estas dos actitudes pueden llegar queridos hermanos a negar nuestra libre decisión y en estos casos no seguimos el consejo de Pablo no discernimos los signos de los tiempos no reconocemos la presencia amorosa de la providencia de Dios y menos la presencia corporal de Cristo en nuestros hermanos y menos los interpretamos estos acontecimientos a la luz de Cristo que es camino verdad y vida no hay por tanto proceso de conciencia y cuando tengamos el miedo que claro que lo tenemos oigamos la voz de Cristo no teman soy yo y el soy yo no dice yo soy Jesús soy yo Yahweh soy yo soy Dios creamos en esto y eso es la fuerza de nuestra vida personal y pastoral valdría la pena señalar rapidísimamente un tercer riesgo y es el riesgo de los patrones preformados desde nuestra infancia y generados por lo que el medio ambiente ha metido o ha tratado de meter en nuestra interioridad y esto tendría una gran gran consecuencia en el tipo de catequesis que tengo entendido fue parte del sínodo de ayer y antier ¿qué tipo de catequesis debemos dar para engendrar ese amor profundo a Jesucristo? porque si generamos una catequesis del miedo estamos aliándonos con el enemigo de Jesús pero de esto nada más lo insinúo tercer punto la dificultad del discernimiento espiritual si realmente queremos hacer un discernimiento espiritual la dificultad es que no queremos no queremos despertar queremos seguir dormidos en nuestros sueños no queremos hacer conciencia de la verdad de la realidad de nuestra vida ni no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír si Cristo es el criterio de nuestro discernimiento espiritual Él es la luz Él es la verdad San Juan nos dice en su primera carta Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna si decimos decimos que caminamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas mentimos y no obramos conforme a la verdad y concluye ese texto de Juan amémonos pues los unos a los otros porque el que no ama a su hermano anda en tinieblas para hacer este discernimiento espiritual para hacer conciencia y despertar nuestro plan pastoral del arquidiócesis si lo releemos con cuidado comienza su primer paso haciendo un análisis de nuestra realidad diosesana tratando tratando de despertar leyendo primero nuestro pasado histórico pero centrando nuestra vista en nuestra iglesia que estamos viviendo ahora con sus fortalezas pero también con sus debilidades dolorosas que nos muestras en qué somos vulnerables y qué debemos cambiar y fortalecer leo un texto la iglesia de Puebla en este año de la fe vive nuevos desafíos enmarcada en el gran proyecto de la visión continental por eso tenemos que hacer conciencia de los aspectos sociales del arquidiócesis con sus terribles desigualdades económicas no podemos cerrar los ojos a las desigualdades terribles de la economía con la migración de hermanos a los Estados Unidos en Nueva York hay más de 600 mil dicen hermanos poblanos pero hemos pensado lo que significa en las familias que se quedan acá y hemos pensado en los 600 mil que están allá son nuestra comunidad no podemos decir bueno pues se fueron y que no dice nada a tu corazón que tenemos que hacer no podemos quedar igual o por el miedo no vas a actuar ya estás decidiendo y que decir también en términos de la migración de los migrantes centroamericanos que pasan por la diócesis ¿cuántos pasan cada día? ¿y cuántos están quedando allí en las calles? ¿y cuántos están siendo miembros de aumento de desocupación y de obviamente materia para el crimen? están allí son par abramos los ojos despertemos el problema de desempleo común con todo el país ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer como comunidad parroquial como comunidad diocesana? también debemos ver con dolor y también con cuidado el alejamiento de miembros de nuestra comunidad eclesial leía yo allí en el mismo plan pastoral que en el 2010 solamente ya el 88% de los habitantes se declaran católicos y me decía el padre Javier que 1% al día disminuye los católicos respecto de la población universal pero lo más importante que tenemos también que ver que despertar cuál es la calidad espiritual de vida religiosa de los hermanos que permanecen y vivimos la comunidad católica de la iglesia diosesana cuál es la calidad espiritual cuál es el acompañamiento amoroso estamos viviendo realmente la enseñanza de Jesús estamos estando fraternalmente unidos a toda esa gente que sufre este es el planteamiento del discernimiento espiritual despertar para vivir realmente nuestra realidad finalmente nuestro plan pastoral si lo seguimos leyendo nos trata de hacer ver el gran problema el terrible gran problema del cambio cultural con su crisis de convicciones o de creencias este problema genera mucho la pérdida de fe una comunidad empobrecida espiritualmente y con un cambio cultural en que dice todas las creencias son tonterías como quieres que permanezcan cristianos si no hay fuego en el corazón segundo el derrumbe de la escala de valores cristo cristo no dudó en segundo el primer mandamiento es amarás al señor tu dios con todo tu corazón tu alma etcétera y a tu hermano como a ti mismo deuteronomio y levítico pero dice aquí está toda la suma de la ley y los profetas el amor lo está diciendo debe ser el valor número uno en tu vida de veras el amor es el valor de nuestra vida en el mundo contemporáneo es el poder el placer y la utilidad esos son los verdaderos valores que están actuando en el mundo y en ese mundo tenemos que dar testimonio del señor y evidentemente el tercer elemento del cambio cultural son las actitudes relativistas y moralmente permisivas respecto de los aspectos morales todo se vale todo es natural haz como quieras entonces donde nos une el espíritu del señor en un cuerpo místico en una unidad en la pluralidad todo esto hermanos impacta la nueva evangelización y la pastoral misionera de todas las zonas del arquidiócesis aunque de modo diferente en cada una por esto hay que revisar hay que discernir con los consejos parroquiales la realidad concreta de la vida religiosa de nuestra iglesia para hacer realidad la iluminación de la alegría del evangelio como pastoral familiar pastoral parroquial catequética pastoral social pastoral de los medios de comunicación social y ver con ojos ecuménicos con ojos de apertura y de luz a los grupos de hermanos que ya no son católicos y que comparten su vida con nosotros cuarto punto la condición necesaria del discernimiento la condición necesaria sin la cual será imposible imposible realmente esta nueva evangelización de la iglesia misionera para que no se quede encerrada o no nos quedemos encerrados en las sacristías de los templos es la vida de oración es la vida de oración que nos lleve a la amorosa contemplación de la persona de Jesucristo déjense encontrar dice el Papa por Jesucristo y nos entusiasme de su enseñanza que sea realmente un reto un desafío una ilusión la contemplación de la persona y su enseñanza es necesario esto para poder cumplir con el objetivo general de la pastoral diocesana salgamos como alegres discípulos misioneros testigos de Jesucristo convencernos que solamente el encuentro con Jesucristo por la presencia del Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo de ese Cristo resucitado es la verdadera fuerza del reino de Dios que es el reino del amor sin eso no se puede dar recuerden los apóstoles atascados de miedo hasta que el Espíritu del Señor llenó sus corazones salieron a predicar a miles de gente nosotros somos simples instrumentos somos medios que si no estamos unidos esa mano divina que es el Espíritu del amor que es Dios no podemos ser testigos de Jesús como la palabra encarnada que habita en nosotros en la comunidad como un Jesucristo vivo resucitado triunfador de la muerte y del pecado que Cristo es el amor encarnado en nuestros corazones San Juan nos dice si Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a su hijo así nosotros no dice debemos amar a su hijo debemos amarnos los unos a los otros quinto y último punto aplicación del discernimiento espiritual a nuestro plan pastoral concluyendo veamos cómo aplicar este discernimiento espiritual a nuestro plan pastoral diosesano mucho de esto lo hará Carlos y Tocayo lo primero que debemos aceptar es asumir asumir la consecuencia de nuestras decisiones conscientes y libres cambiando lo que haya que cambiar que hay que cambiar cosas en la parroquia las cambiamos por el amor de Dios pero lo importante es que haya vida es la conversión del corazón del cual habla aparecida sin conversión del corazón no hay evangelización y esta conversión del corazón es en nuestra vida personal en nuestra vida de familia que es el núcleo de la sociedad y que se echa pedazos la familia actualmente ahorita está el sínodo en Roma precisamente haciendo eso pidamos al santo padre y a los cardenales que se dejen llenar del espíritu para que se mueva lo que se tenga que mover pero que la familia vuelva a tomar su lugar de una de los valores cristianos nuestra parroquia nuestra parroquia es la casa de todos y cada consejo parroquial es la comunidad viviente vivan los consejos parroquiales y en cada zona Dios es sano el segundo punto es ver si realmente nuestra escala de valores si nuestra escala de valores individual familiar y parroquial para discernir espiritualmente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida está fundada como decía yo antes en el gran mandamiento del amor que nos pone Jesús amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo pero amar a Dios con todo el corazón hermanos y amar a sus hermanos de verdad implica estar dispuestos a entregar la vida por ellos nadie tiene mayor amor que el que da la vida por la persona que ama y Cristo nos dijo esta frase un día antes de entregar su vida por cada uno de nosotros realmente el amor es el valor número uno en nuestras vidas o realmente estamos imbuidos del poder pequeños cotos estúpidos de poder o el placer la vida fácil lleva la paz y lleva no, no, no no, no hay que ser exagerado o bien la comodidad el consumismo egoísta o la utilidad explotadora de mi hermano que manipula por el miedo la vida de nuestros hermanos o como dice San Juan si no amamos a nuestros hermanos somos mentirosos ¿por qué? porque Dios es amor solamente así despertaremos solamente así haremos discernimiento espiritual solamente así superaremos el miedo que nos mantiene apartados de nuestras comunidades nos cierren los cumplimientos fríos de normas y de papeles y procedimientos burocráticos eso no es la iglesia cierren nuestros corazones al reino del amor y si el reino del amor no vive en nosotros Cristo no vive en nosotros no somos cristianos aunque nos llamemos cristianos ante este miedo oigamos ahí en lo íntimo del corazón no teman soy yo soy yo y que el Espíritu del Señor que es el Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones para poder verdaderamente hacer un discernimiento espiritual hagamos una oración personal y grupal comunitaria sobre todo en la Eucaristía para que la presencia del Espíritu Santo nos ilumine nos llene de amor y así podamos discernir las señales de nuestro tiempo e interpretarlas a la luz del Evangelio hermanos estoy a su disposición muchas gracias aplausos aplausos aplausos